¡Espera, Anthony! ¡Candy, tienes que abrir los ojos! ¡Mira a tu alrededor! ¡No mires hacia atrás! ¡Mira hacia adelante! ¡Siempre tienes que mirar hacia adelante! ¡La luz del sol es deslumbrante! ¡Los árboles, el pasto y las flores están frescos y vivos! Anthony está muerto, pero ocurre que nosotros estamos vivos. Y tenemos que seguir viviendo como los árboles y el pasto. Arroja el peso de tu corazón, Candy. Oyendo a Terry, Candy siente que el triste pasado que la agobia se va desvaneciendo lentamente.